¡Suscríbete al canal! Se necesitan para practicar en este ambiente controlado Que además está muy orientado a cumplir misiones La herramienta se llama Reborgs Que es el nombre de este personaje que es un robotito Y lo que tiene es un mundo en el cual vive ese robotito Aquí puedo cambiar del tipo de personaje que... Pues aquí es un robotito pero lo puedo cambiar por un cochecito ¿No? Que puede ser un cochecito tridimensional Y esto debe ser como un explorador de los que mandaron a Marte aparentemente Entonces yo me acomodo mucho con este Porque siempre puedo ver hacia donde está volteando Con este sí puedo ver que está volteando hacia adelante Pero a veces me cuesta trabajo saber cómo... ¿Qué va a ser si no estuviera volteando hacia adelante? Entonces voy a dejar la dirección en YouTube En las ligas de este video Para que puedan empezar a jugar Y pues son misiones, ¿no? Entonces está divertido porque son misiones que tienes que ir acompletando Después tú ya puedes hacer tus propias misiones Aquí hice una de prueba Pero son misiones que puedes ir acompletando conforme a un tutorial Y entonces cuando estás en alone Lo primero que normalmente viene con un comando Que voy a... ¿No? Que aquí está vacío Mi código de Python está vacío Pero normalmente viene con un comando Y ese comando es parte de... Aquí está un keyboard Que te ayuda a insertar dentro de los comandos Cosas que podrían... Que puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo Existe una función que se llama move Si yo le doy click ahí Se pone en el código Obviamente también si la hubiera borrado Podría decir move Y una vez que ya escribí algo de código Puedo... Aquí le tengo que decir a mi programa que regrese Y puedo ejecutarlo ¿De acuerdo? Como solo tenía una instrucción Y ya la terminó Si se fijan aquí movió el robot Un cuadro a la derecha Entonces ya no va a ser nada adicional Entonces yo podría hacer que este robot se empiece a mover Hay cosas que, por ejemplo, le voy a dar Que de vuelta a la izquierda ¿No? Aquí va a haber un error Voy a regresar mi robot al inicio ¿No? Y el error va a ser ¿Ok? Que hay una sintaxis inválida Ustedes ya saben por qué Pues es básicamente que tienen que estar Estas dos llamadas a funciones En diferentes Menglones Entonces lo voy a dar detener Regresar otra vez al principio Y si se fijan aquí Dio vuelta O... Sí Podríamos decir Volteó Turn A la izquierda Por eso a mí me gusta más este ¿De acuerdo? Porque ahí puedo ver que volteó a la izquierda Que inicialmente estaba viendo hacia enfrente Y que volteó a la izquierda Una de las cosas que les permite hacer Pues este... Este entorno Es ir yendo paso por paso ¿No? Ahí avanzó Y ahora va a ejecutar el Turn Left Y ha volteado a la izquierda Entonces El mundo de Alone Pues es solamente para que se familiaricen con Algunas de las cosas que vienen aquí ¿No? Este... Hay cosas que Voy a poner un Sound True Voy a poner Una... Un Think De 100 Y luego voy a poner otros dos Moves Para que veamos que Que sucede Puse tres Moves Entonces Voy a detenerlo Regresar al principio No, entonces primero he quitado el Moves Luego da vuelta a la izquierda Luego ahí tuvo que haber emitido un sonido Que la verdad es que yo no lo escuché Mmm... No sé si tengo El volumen Lo suficientemente alto Ok Después aquí En Think Lo que hace Oh Sí escuché el sonido Pero un poquito Un poquito de tiempo después A ver Voy a bajarlo No estoy seguro Si al estar ejecutándolo Paso por paso Esa instrucción del sonido A ver Vamos a hacer Ok 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 Supongo que sonido Lo único que hace es Activar el sonido Del... Como del entorno El sonido del entorno Indicará si hubo errores O si concluyó De manera exitosa Por ejemplo Vamos a poner aquí Un error ¿No? Esto es un error No sonó nada ¿No? Pero Si quito esto Una vez que termina El... El... Parse Así que me dio Ah Ya vi Algunos movimientos Emiten sonido Por ejemplo Cuando el robot Da vuelta a la izquierda Emite un sonido A ver Y ahí también Emite un sonido Bueno Estábamos probando Los comandos Entonces Tienes Tiene que ir haciendo Diferentes Challenges ¿No? Si aprietas WorldInfo Te dice Qué es lo que quieres hacer Y te dice El nivel de dificultad Y qué es lo que necesitas conocer Te dice Que quieres conocer La función Move Que ya vimos Como funciona ahorita Y te dice Que tienes que hacer Una función Que lleve a Rework A su casa Entonces Obviamente Lo que necesito Es que Pues avance ¿De acuerdo? Que avance ¿Cuántas veces? Pues seguramente Dos veces ¿No? La primera para ir a este cuadro Y la segunda para ir a este cuadro Entonces vamos a ejecutarlo aquí Y me dice Que está en la posición X y Y Correctas ¿Ok? Entonces La otra cosa que hace Es que me pone una palomita Cuando ya completé Esta tarea Entonces Ya conociendo Todos los videos anteriores Que hicimos Hay un tutorial ¿No? Que también les voy a dejar La liga por ahí Voy a ver Si podemos pasar Ese tutorial a español Para que ustedes Puedan ir siguiendo Estas piezas En realidad Va haciéndose Cada vez más difícil ¿No? Aquí Pues No resultó Mucho más difícil ¿No? Te dice Pues el nivel de dificultad Es el mismo Lo único que tienes que ver Es hacia dónde avanzar ¿No? En este caso El mismo programa Que yo había hecho Seguramente Hace que cumpla Esa misión Simplemente es para que Te des cuenta Que la orientación Del Del Robot Influye ¿No? Aquí tendría que Este Avanzar dos ¿No? Y después Aquí puedo ver Cuáles instrucciones Están disponibles Seguramente tengo que Dar vuelta a la izquierda Recuerden ponerlo así Pero si doy vuelta a la izquierda Solamente me faltaría Una instrucción más Para moverme a la casita Ok Entonces vamos a hacerlo Y ahí ya termino Ahora recuerden Que hay diferentes formas De resolver un problema Normalmente Este está siguiendo El de El de Este El camino que está indicado ahí ¿Qué sucedería Si yo doy vuelta A la izquierda Y luego Vamos a hacerlo Entonces voy a dar vuelta Primero a la izquierda Que va a voltear hacia acá Y luego aquí Necesito voltear Hacia la derecha Y avanzar dos ¿Cierto? Ok Entonces vamos a ver El keyword Tengo turn left No veo que haya un turn right O sea no hay forma De voltear a la Este A la derecha ¿Cierto? Entonces si ejecuto esto Ahí ya volteo a la izquierda Pero Después no hay forma De que voltee Voy a moverlo En uno Ok Ahí me está diciendo Que no cumplí la meta Voy a hacerlo de nuevo Y le digo Y le digo que se mueva Ya logré hacer eso Ok Entonces me dice Si está bien en la posición 2 Pero no está O sea Si está bien en la posición x Pero no está bien en la posición y Porque tendría que estar en la 1 Entonces ¿Qué sucede aquí? Necesito Voltear el robot A la derecha Pero no hay en mi lista de comandos Esa función Entonces Si lo piensan es Tendría que voltear Varias veces a la izquierda Para lograr voltear hacia la casa ¿Cierto? Entonces voy a copiar aquí turn left Ahí estaría viendo hacia arriba Otro turn left Estaría viendo hacia la izquierda Y finalmente un turn left Estaría viendo hacia abajo Vamos a empezarlo Entonces ahí avanzó uno Luego volteo hacia arriba A la izquierda Y hacia abajo Que era lo que les decía ¿No? Y finalmente aquí Pues necesito moverlo Hacia la casa Que son dos movimientos En teoría con esto Debería alcanzar mi objetivo ¿Ok? ¿Qué pasa si quiero moverme Una vez más? Vamos a probarlo Ahí truena Porque golpeaste en una pared ¿Ok? Entonces si Riborg intenta salirse del mundo Pues no funciona Aquí quiero aprovechar Este ejemplo Para explicarles El tema de las funciones ¿Ok? Entonces estamos viendo que Dijimos Bueno para voltear a la derecha Lo que hacemos es Usar tres veces El comando de voltear a la izquierda Y aquí lo que podemos hacer Es crear una función Que nos ayude A ahorrarnos Tener que estar escribiendo Cada que queramos Voltear a la derecha Tener que poner Tres veces Turn left ¿De acuerdo? Entonces Parece que la forma de hacerlo Es en Library Definir Turn Voy a definir una función Con define Def Turn right Que es lo que no existe Y Ahí vamos A decir Turn Left Cuando quiero usar Voltear a la derecha Lo que tengo que hacer es Turn left Voltear tres veces A la izquierda Entonces vamos a intentarlo De la manera correcta Que es un tema importante Esa intención es Después de la función Tenemos que intentarlo Para saber que es parte De esa función Podremos tener varias funciones Ahí O varias instrucciones Ahí Siempre y cuando estén Indentadas Al mismo nivel Y que van a estar Agrupados bajo La definición De la función Turn right Entonces estamos creando Una función Dentro de la librería Y dentro de ese Módulo Que me va a permitir Con solo invocar Esa función Ejecutar una serie De instrucciones Sin necesitar Mandar llamarlas Una por una Entonces aquí Vamos a decir Reemplazar por Turn right Y Le pude haber puesto Cualquier otro nombre A esa función Vamos a ver Cómo funciona Turn right Ok Primero turn left Luego move Luego turn right Luego move Para concluir Pero en teoría Ya me ahorré Los turn left Tres veces Pero sobre todo Ya tengo un comando O una función Que se llama Turn right Que era lo que no tenía Anteriormente Vamos a ejecutarlo Aquí nos da Un error Porque no está definido Como lo tenemos En esta librería Lo que tenemos que hacer Es Uno de dos O definirlo En el mismo programa Donde lo vamos a utilizar O utilizar Un import Ahorita vamos a hacerlo Ahí mismo Para que esté disponible Si se fijan Nos Nos está diciendo Que golpeamos una pared Porque nos movimos Porque nos movimos Uno de más Pero en realidad Lo importante Es que Necesitamos En la librería Tendremos que haberlo Importado Entonces vamos a Hacer el import De esa nueva función Import Import Library Ok Entonces Y aquí tengo que decirle De library Utiliza turn right Ok Vamos a ver Cómo funciona Perfecto Ya concluí Más adelante Les enseñaré Cómo hacer El otro tipo De import Las dos formas De hacerlo Es La ventaja De crearlo Dentro de mi propio código Es que puedo ver Cómo se está ejecutando Aquí Sigue importando Déjenme corregirlo Pero la ventaja Como les decía Es que Puedo empezar A ejecutar El código Y Me parece que no Reinicie mi entorno Tengo que reiniciarlo Cuando estén jugando Pongan atención a esto Si hacen algún cambio En el código Tienen que Reiniciar El programa Porque si no Se queda con La versión Vieja del código Entonces aquí Turn left Luego se move Y luego Entramos a la función Turn right Donde ejecuta Los tres Turn left Entonces esto Nos permite visualmente Ver cómo se ejecuta El programa Dentro de la misma Dentro del mismo Python code Y no dentro De la librería ¿De acuerdo? Pero una función Es una forma de agrupar Instrucciones Y nos da Una forma también De Componer O construir Programas más complejos Sin necesidad De especificar Pues explícitamente Las funciones O repetir Instrucciones Dentro de mi programa Puedo agruparlo En otras funciones Y entonces Es mucho más sencillo Y mucho más entendible ¿De acuerdo? También puedo ponerle Cualquier nombre a esta función Aquí le puse Turn right Pero le podría decir Vuelta a la derecha Y obviamente Tengo que Copiar El nombre De esa función Y bueno Es para mostrarles Vamos a ver Cómo funciona Ok Ahí Ya hizo Vuelta a la derecha Porque lo Acabo de Definir También podría Definir una función Que se llame Dev Vuelta Izquierda Y en este caso Voy a Ejecutar una sola instrucción Que será La turn Left Una sola vez ¿De acuerdo? Entonces Ahí Estoy definiendo Otra función Y podría Tener Vuelta a la izquierda Vuelta a la derecha Esto solo para que vean Que las funciones Pueden tener Cualquier nombre Y que ese nombre Sea significativo A lo que están haciendo Perfecto Entonces Estoy invocando Esa función Utilizando otro nombre Pero el uso De funciones Es básicamente Lo que permite hacer Agrupar comportamiento Y tener nombres Significativos Para lo que se está Ejecutando Dentro de esa función Perfecto Entonces Vamos a hacer Un ejercicio más En el siguiente video A lo mejor Vamos a escoger De manera aleatoria Algunos de los que están En la lista De ejercicios Hay algunos Al final Por ejemplo Hay uno de De un laberinto Que es bastante interesante En este caso El El robot Vamos a empezarlo Si se fijan Empieza O elige Diferentes Posiciones Cada vez que Si aquí estoy Ejecutando Mis mismos movimientos Y ahí choca Pero si regreso Al principio Si se fijan Aparece En diferentes partes Del laberinto Este es un problema Que es interesante Resolver Y en el siguiente video Lo estaremos viendo Y podemos Repasar ahí Algunas de las cosas Que hicimos Con los Loops O los ciclos Recuerden que vimos Dos El ciclo For Y el ciclo While Los espero En el siguiente video ¡Gracias!